Llegó el momento también de escuchar las palabras del señor Amador Campos Aburto, presidente municipal de Ciguatanejo. Adelante. Damos la bienvenida a este programa televisivo Ixtapas Ciguatanejo más cerca de ti. Ixtapas Ciguatanejo, como todos ustedes saben, tiene una bahía de las más hermosas del mundo. Tenemos playas limpias, tenemos playas hermosas, donde podrán ustedes disfrutar de toda la naturaleza que hay. Tenemos también restaurantes con comida desde regional hasta internacional. Nuestros hoteles van de primera clase hasta el gran turismo. Todo esto se conjunta con los buenos servicios que hay en todo Ixtapas Ciguatanejo. Un lugar que cada vez está más cerca de ti, gracias a la autopista siglo XXI, que nos acerca muchísimo con la parte del Bajío, sobre todo la ciudad hermosa de Morelia. Quiero invitarlos a que vengan y conozcan, disfruten de todo lo que podemos ofrecer nosotros. Uno de los lugares también más seguros de la República Mexicana, tenemos también la Costa Grande de Guerrero, muy cerca para que la puedan visitar todos ustedes. Sabemos que Morelia con Ixtapas y Guatanejo se han hermanado turísticamente y esto lo queremos aprovechar muy bien porque nosotros podemos hacer ya el tour Ixtapa-Páscuaro-Morelia y parte del Bajío. Ciguas Reservaciones es una de las agencias de viajes más importantes de nuestro destino y por eso es que estamos nosotros haciendo esta invitación para que juntos hagamos crecer el turismo de Ixtapas y Guatanejo. Muchas gracias.